Hermanos, ¿recuerdan que Mario Cabañaro, ese gran compositor, tuvo la gentileza de invitarnos a su casa para darnos, de una manera especial, un tema rítmico? Dijo que este tema es especialmente, es apropiadísimo para el cuatro voces. Y eso cuando dice... No, sobre todo esa parte que dice... Cuando era niña... ¡Qué pesado! Esa sí la puede tocar. Ese es un anécdota bonito, ¿no? Me fastidia mucho con ese tema porque estaba trabajando y me equivoqué en la letra, ¿no? Y que nos pasa a todos. Nos pasa, ¿no? Pero lo importante es no quedarse callados y no decidirlo. ¿Pero cómo fue la letra aquí? ¡Qué difícil! Desde que era niña me empezó a gustar... No, la letra dice... Desde que era niña empecé a querer... A la patria, ¿no? Pero desde que era niña me empezó a gustar... Se rieron hasta la orquesta, la gente... No, se miran muriéndonos todos... Todos están... Músicos... Para recordar... Ya desaparecidos, Mario Cabañaro... Él nos dio muchos temas, varios temas... Y este es uno de ellos, justamente, muy apropiado para hacer arreglo. Porque no todos los bases, no todos los temas son apropiados para hacer voces. Hay unos que son más apropiados. Y este sí, ¿no? Se prestaba para hacer un arreglo vocal a cuatro voces, ¿no? Sí. Y es un tondero, pero bien criollo... Y tiene mucha calidad el tondero... En letra, en melodía... Y el arreglo también está muy bien. Y... Nosotros, los Añartu, que nos consideramos, pero... Re contra criollos... Lo hacemos con mucho gusto y con todo nuestro corazón para todos ustedes. Escuchen. Y... 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 Desde que era niña aprendí a querer Esta tierra hermosa que me vio nacer Y aprendí la historia de mi gran nación Que llena de gloria nuestro corazón Que llena de gloria nuestro corazón Y aprendí que el Perú es Machu Picchu Que llena de gloria nuestro corazón Y marquillas de chachán Para cachar y debo andar A mochitas y los chinos Los huayjitos y huancas Orgullo de mi Perú País de hombres y mujeres Que llena de gloria nuestro corazón Que llena de gloria nuestro corazón Que llena de gloria nuestro corazón Perú es Alfonso Valle, Columnes y Miguel Grau, que viva en Perú, señores, que viva en la pidencera, que viva en nuestros colores, que viva en nuestra bandera, que viva en Perú, que viva en Perú, que viva en Perú. Que viva en Perú, 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 que viva en las paredes, país lleno de cancha, que nacen en Corazón. Trotadores y jugulares, que cantan con emoción. Una voz, una guitarra, y algún rey un buen cantor. Es todo lo que hace falta, que armamos el caranol. Se da que feliz me siento, un chongla, una nubiera. Tonteros, falsos, criollos, franque, canción de mi tierra. ¡Ajá! Soy peruano. Que vive en Perú, que al mar muñeo. Que vive en Perú, que linda mi costa. Que vive en Perú, que vive en Perú. Arriba la selva. Que vive en Perú, que vive en las salidas. Que vive en Perú, señores. ¡Sí! Que vive en Perú. ¡Sos! ¡Fabruso! País lleno de cantares que nacen en el corazón Probadores y jugulares que cantan conmigo ¡Se fue! Una voz, una guitarra y al golpe de un huecafón Es todo lo que hace falta que armamos el cararrón ¡Señor de Félix me sigue, si escucho yo me haga marinera Contre los brazos mío, cualquier canción de mi tierra ¿Por qué soy peruano? ¡Que viva el Perú! Yo vivo arcoño, yo soy peruano ¡Que viva el Perú! ¡Acria en Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Qué linda mi cosita! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Arriba la selva! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Señores! ¡Sí! ¡Viva el Perú! ¡Gracias por ver!